Hola a todas y a todos, invitamos a la peregrinación que se realizará el 21 de mayo, partiendo del manantial Aquis y dirigiéndonos posteriormente hacia la plazuela del barrio de Cuxitali. Invita a la madre tierra, invitamos a todos a crear conciencia, nuestro valle está cada vez más carente de agua, tenemos a la Coca-Cola que constantemente saquea el vital líquido y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos forzosamente que hacer algo, súmate a esta causa por la lucha y la vida. ¡Suscríbete al canal!